Empieza en los últimos 200, que ahí es donde todo el público grita y es un sonido como ensordecedor que te llena y también te da también a ti un subidón como para gritar en esos últimos 200. Creo que es donde se define todo y lo pueden definir los jinetes, los preparadores, cuidadores, todos y el público también. Es algo espectacular, o sea, no tiene como unas palabras lógicas para poder describirlo, sino que es simplemente pasión, es sentimiento. Es adrenalina. En mi vida no hay nada más que me llame la atención que esto. Creo que nací para ser jinete, nací para correr y nací para la equita. Es una sensación única e inexplicable, una adrenalina que no creo que la puedan sentir en otro deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!